En una verdadera piedrecilla en el zapato se ha convertido desde hace varios meses la situación de los llamados deudores habitacionales. Manifestaciones callejeras, intervenciones en actos públicos, llamados de atención desde infraestructuras que han puesto hasta en peligro la vida de quienes hoy mantienen morosidad, han sido sólo algunos de los hechos que se han comprobado a la hora de llamar la atención de la autoridad para que sean escuchados en y encontrar una solución al fin. En este sentido el diputado de la zona Gonzalo Uriarte ha estado trabajando con la autoridad respectiva para llegar definitivamente a una solución. Lo primero que queremos hacer con la ministra de la vivienda es paralizar definitivamente, sobre todo con el Banco del Estado, los juicios ejecutivos que hay en contra de aquellos deudores, pero sobre todo los deudores más vulnerables. ¿Quiénes? La tercera edad, las personas que tengan algún enfermo grave en la casa, enfermedades catastróficas, y personas de verdad vulnerables que están en una condición extrema. A esas personas en primerísimo lugar tenemos que resolverle el problema, parando cualquier juicio, cualquier remate, pero al mismo tiempo ojalá dándole por pagar la deuda. Acá tenemos mucho, hay muchas villas donde hay muchos abuelitos y muchas madres solteras que vienen arrastrando hacia tiempo problemas crónicos y que lamentablemente no han podido salir de eso. Así también señaló que se ha comprobado casos donde ha habido aprovechamiento del tema. Se ha detectado muchos casos donde hay abusos, donde hay personas que tienen renta superior a los 400 mil pesos, y sin embargo no han cumplido el copago, están atrasados. A esas personas les quiero decir que tienen un plazo, que estamos trabajando por darles un plazo, pero no puede ser un plazo indefinido. Plazo para que ellos se pongan al día. ¿Y para qué? Para que den por terminada la deuda, total o parcialmente. El presidente de la Comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados dijo que semanalmente se evalúan las distintas posibilidades de solución en conjunto con los profesionales del Ministerio de Hacienda. Son más de 220 mil los deudores que están, por alguna razón, metidos en algún crédito pagando una tasa de interés muy alta, UF más 8, UF más 11%. Por lo que hay que esperar, vamos a seguir trabajando, estamos comprometidos con la ministra, con la agenda semanal, trabajando intensamente con la gente del Ministerio de Hacienda para poder, primero, poner sobre la mesa los distintos tipos de deudores que hay. Lamentablemente son muchos decretos los que hacen que un deudor tenga una suerte distinta a otro deudor, no obstante vivir en la misma población o la misma villa, tener la misma casa, los mismos metros cuadrados, el mismo terreno, no obstante haberle entregado la misma constructora a la casa, pero pagan un dividendo distinto porque tienen decretos distintos. Bueno, todo ese enredo hay que terminarlo, ya que ojalá sanear de una vez por todas y para adelante una política habitacional que esté fundada en criterios de justicia, no de injusticia ni de inequidad, sino que de justicia para que los recursos de todos los chilenos lleguen en primer lugar a donde tienen que llegar.